¿Cómo se dio el delito? Dice Nelson, debería tener un canal, debería haber un canal de la Asamblea Nacional. Sí hay, se llama Asamblea Nacional en YouTube, sí está. No los promocionan, pero sí hay. ¿Cómo fue el modus operandi? ¿Qué hizo la señora? Bueno, le traemos a ustedes un poco sobre lo que habría sido o cómo ocurrió el delito que involucra hoy a Verónica Abad. El viernes 14 de junio, esto es de primicias, el viernes 14 de junio la Asamblea Nacional decidirá si Abad será enjuiciada o no. La fiscalía tiene indicios aparentemente de que Abad habría participado en una operación donde se solicitó dinero o diezmo a un funcionario de la vicepresidencia. En ese caso también está procesado Sebastián Barreiro, hijo de la funcionaria. Siempre he de mencionar que me pareció súper raro porque Abad nunca tuvo posesión de la vicepresidencia. O sea, siempre me pareció raro porque Abad nunca tuvo el poder, nunca pudo, Abad ni siquiera se sentó. Abad, lo primero que hizo Novoa fue mandarla al exilio y recortó y mermó la vicepresidencia, total. Carmen Rodríguez, saludos Nelson, chévere la forma de dar noticias, eres contagioso, dice Carmen. Gracias, Carmita idolatrada, encanto de mi vida. Julio Jaramillo, o si no, Carmen, se te cayó la cadenita. David Mesa, abogado de Rommel, quien denunció a Abad y a su hijo, relató cómo se habría configurado el delito que persigue hoy la fiscalía. Esto es importante, métale oído, por favor. Inicialmente se procesó una oferta de tráfico de influencia, pero ahora se trata de concusión. Miren la ironía de la vida, ¿no? Cómo todo se acomoda. Resulta que la concusión sí permite enjuiciar a presidente o vicepresidenta. Y miren cómo cambia la fiscalía, ¿no? Entonces, lo que era una oferta de tráfico, ahora es concusión. Qué lindo cómo se acomodan las fechas. Este delito está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y se sanciona a los servidores públicos o personas con potestad estatal que, abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones. Por eso, ahora los asambleístas en su grupito, nada, que hagamos vaca para la fiestita de Navidad, que hagamos vaca para la fiestita, nada, se jodieron. Imagínate siendo asambleísta. Ah, asambleísta Salazar, una cuota, una cuota. Ándate a la casa de la Piflo, yo no te doy ni un dólar. Hasta eso nos han quitado estos desgraciados. Pero si es para el año viejo. Ándale, año viejo es tu viejo. No se puede. Ok, entonces, la relación entre Rommel y Verónica Abad. Rommel es esta persona que denuncia. ¿Cuándo empieza? Le consultan, ¿no? ¿Cuándo empieza la relación entre el círculo de la señora vicepresidenta Abad y el señor Rommel, que es el que denuncia? Esto, según su abogado, empezó en octubre del 2023. Verónica Abad ya había sido electa vicepresidenta y estaba esperando la posesión. Entonces, llaman al señor Rommel y piden que sea el community management de la vicepresidenta. O sea, el huevón que ve las redes. Y que se encargue de las estrategias de comunicación. Es decir, poner publicidad en Facebook. Trabajó en octubre y noviembre del 2023. Pero qué raro. Porque ellos se posicionan en noviembre. Habrá que ver las fechas. Porque si trabajó antes de, incluso hasta eso ya no compagina. Claro, acuérdense que el electo presidente sí, pero posesionado no va en octubre. ¿Se acuerdan que había una discusión, no? Que ya el presidente todavía no es presidente. Y el loco ese andaba por el extranjero paseándose por todos lados. Entonces, trabajó en octubre y noviembre. Habrá que ver la fecha. ¿Cuál fue el arreglo que se llegó? Bueno, le dijeron a Rommel. Si trabajas gratis. Ah, ya. Ok, si trabajas gratis, te voy a dar un cargo. Y una vez que estés en el cargo, tienes que hablar con mis operadores para ver si estás de acuerdo con las condiciones laborales. Entonces, de octubre a noviembre, el trabajo de Rommel con Verónica Abad fue adonoring. Ok, perfecto. Ahí está aclarado. O sea, sin sueldo. Si no, con el ofrecimiento de que Abad, una vez que llegue al poder, le iba a dar un trabajo. ¿Rommel tiene pruebas de que trabajó antes de la posesión? El abogado dice que absolutamente de todo. Y comunicaciones desde octubre del 2023 con la vicepresidenta, en las que gestionaban estrategias comunicacionales, conversaciones de coordinación con personas que después fueron funcionarios públicos. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo normal. Hasta ahí suena a un trabajador resentido, ¿no? Hasta ahí. Que de esos hay muchos, ¿no? ¿Cómo llega Rommel al círculo de la vicepresidenta? Desde el año 2022, cuando Verónica Abad era candidata a la alcaldía de Cuenca, en ese momento contrataron sus servicios. Después hubo un distanciamiento y se volvieron a comunicar con él en octubre del 2023. La relación laboral se confirmó después de la posesión. ¿Se consultó? Afirmativo. El 30 de noviembre se genera una acción de personal por parte de Marco Polo M., que era el secretario general de la vicepresidencia. Él hace el ingreso de Rommel como coordinador general de comunicación estratégica. Perfecto. Hay evidencias, por supuesto, están los expedientes, está el señor que ríe de la versión, hasta ese punto, está muy bien. Todo bien, todo marca, todo está adecuado a simplemente voy a contratar a alguien. Y Marco Polo dijo que me ordenaron que lo ingrese y la orden fue de Verónica Abad. Hasta ahí no hay ningún tipo de rareza. Aquí viene. Una vez enrolado en la vicepresidencia, ¿cómo fue el pedido de dinero? Citan a Rommel al hotel Marriott. Rommel le escribe directamente a la vicepresidenta y ella le dice, palabras más, palabras menos. Dani, o sea, Daniel Redobran, ya va a bajar para hablar contigo para saber si estás conforme y podemos llegar a un acuerdo. Es decir, le ordenó que coordine con este señor Redobran las condiciones de su trabajo. ¿Cuáles eran las condiciones? Días después, el 8 de diciembre del 2023, Rommel se reúne con el señor Redobran y con Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta. Y ahí es cuando le piden, aparentemente, según la versión de Rommel, 2 mil dólares mensuales de su sueldo. ¿Cuánto tiempo Rommel estuvo enrolado en la vicepresidencia? Desde noviembre, desde el 30 hasta el 8 de febrero del 2024. O sea, noviembre, diciembre, enero, básicamente dos meses, porque ya febrero, chao. Todo esto es la versión, ahora, hay pruebas, aquí la pregunta es, ¿hay pruebas de la petición primero? Porque hay comunicaciones con Verónica Bat que para mí son normales. Ya te va a hablar mi asesor. La cosa es, hay pruebas de que, por ejemplo, como en algunos casos pasados, se saca el dinero y se deposita en otra cuenta. Me explico. Por ejemplo, prueba básica, fecha de retiro de dinero del señor, que me imagino debe tenerla, ¿no? Donde se nota y se ve PAC, retiro 2 mil dólares de su cuenta. Y luego PAC, depósito en tal cuenta, ¿me entiendes? Y ahí es una prueba. Ahora, Fiscalía persigue ahora el delito de concusión. Esto quiere decir que el delito se consumó y hubo entrega de dinero por parte de Rommel. ¿A quién? Esa es otra pregunta. No. Bueno, le preguntaron al abogado de Rommel, ¿no? Él dice, no, la concusión no se configura con la entrega de dinero. La concusión se configura con la exigencia de dinero a una persona a cambio de, en este caso, un cargo público. Es un delito de peligro. No es de resultado como el peculado. Ok. ¿Y esa exigencia debe ser por un funcionario público? ¿O hay evidencias de que fue la vicepresidenta? Porque eso es claro, es que eso debe ser así. El tipo penal dice que la exigencia debe ser de un funcionario público por sí solo o a través de un tercero. ¿Ya? Entonces, el razonamiento lógico es que Sebastián Barreiro, que no era funcionario público, y Daniel Redobrán, que no era funcionario público, pero se hacían pasar como tal, no podían haber otorgado el cargo para después pedirle dinero sin la participación de la vicepresidenta. Es decir, no se utilizó un tercero. Ah, sí se utilizó un tercero, supuestamente. ¿Verdad? Porque no habría sido directamente la vicepresidenta, ¿no? Sino a través de ellos. En esos dos meses, le preguntan al abogado, ¿Rommel trabajó en la vicepresidencia cuánto dinero debía entregar? Supuestamente sería, si es, 2 mil dólares mensuales, unos 4 mil dólares. Le llamaron a solicitarle los pagos de diciembre y de enero, claro. Pero como hubo retrasos en enero y se pagó los sueldos, casi a mediados de febrero no se concretó la entrega. Pero existen audios donde Barreiro le dice a Rommel, me debes acumulado de dos meses. Barreiro. Rommel es testigo protegido, pregunta. Se ha solicitado que se lo incluya en el sistema de protección de víctimas y testigos. Estamos realizando el trámite jurídico porque desde marzo ha recibido amenazas. ¿Qué tipo de amenazas? Desde marzo del 2024 ha recibido mensajes de un número del exterior en los que le dicen que ya saben que él está hablando y cuando dio la ampliación de versión en mayo, nuevamente recibió amenazas diciendo que, y decimos, poner una denuncia por intimidación. O sea, lo denunciaron todo eso. A ver, mis queridos amigos. Voy a ser como el abogado del diablo. Voy a ser como el abogado del diablo. Cuando uno habla, yo no estoy por aquí, por si acaso, no tengo por qué dudar de la versión del señor. Yo me voy a poner un poquito como el tema de la fiscalía. Cuando uno investiga sin ser fiscal, simplemente investigador, simplemente comunicador, periodista, lo que sea, uno tiene que responderse varias preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y a qué hora? ¿Ya? Entonces es, para configurar un delito real, la prueba contundente, primero, de que sea la señora Bat que le pide a su hijo, por decirlo. Porque si no hay eso, bien podría creerse que se tomó una atribución su hijo. Y el que está jodido es su hijo. Y el que está involucrado es su hijo. Dos, su hijo no es funcionario público. Y el otro señor tampoco es funcionario público. ¿Cómo configuras el delito ahí? Entonces, tercero, si no hubo el acto, si no hubo el dinero, como dice, o si no hubo el cuerpo en el crimen, si no está el cuerpo, ¿cómo se puede hablar de un asesinato? Hablando del cuerpo. ¿Cómo se puede hablar de un delito de dinero si no ha existido el dinero o no hubo el depósito del dinero? Entonces, sin ser experto, no quiero meterme en esos laureles, sin ser, sin tener mayor conocimiento, se nota y se puede divisar, mis queridos amigos, que hay muchas cosas que no empatan, que no cuajan, que no hay coherencia. Entonces, aquí el tema es prueba fidedigna y con tu más. Si no, mis queridos amigos, como ya lo han denunciado muchos políticos, estamos frente a la utilización de la justicia y te enjuicio por el chisme. Vamos presos, señor, pero ¿y por qué? Es que me dijeron. Oiga, pero ¿no cree usted que debería tener una prueba? No. Pero ¿cómo? Me dijeron. Y yo le creo a esa persona. Y como esa persona me dijo, no. Entonces, ahí es donde empiezan las dudas, ahí es donde dice Chutica, ¿qué pasa acá? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Porque tendría que haber la prueba de que la mamá le pide al hijo que le pida plata y luego la plata que se cubrió, pues, como si hubo en otros casos donde se pedía diezmo, pues, que hubo los cheques firmados y que luego hubo el depósito. ¿Cómo refutas ahí? Esa gente fue censurada de la asamblea. Pues dice, Chutica, lo veas, veas a la papá, veas. Me imagino yo, me imagino yo que eso tendrá que tener la fiscalía, pero me imagino yo, me imagino, como es un caso político también, que fiscalía o quien sigue la investigación, en este caso la jueza o en el fuero de corte, debe entregar algún tipo de elemento extra a la asamblea para que ellos tomen su decisión, porque si no, no va a haber una decisión. ¿Sí me explico? Es como, no, es que quiero que me den la libertad porque yo creo, Chutica, pero es una decisión política, es una decisión que le va a marcar la vida a una persona. Si yo fuese asambleísta, el señor, no, es que queremos, pero a ver, pregunta básica, así como tonto yo, pero usted cree que usted tiene una prueba, sí, ¿me la puede mostrar? No, yo no puedo mostrar porque, ¿y cómo quiere que yo vote para que la meta en presa a la señora? Si usted no, y si yo quiero, yo tengo que estar seguro, porque si no, el que se jode soy yo como asambleísta que le voy a dar el voto, no, que tenemos aquí pruebas contundentes, o sea, yo no voy a tocar, solo déjeme ver, para que, para que, por ejemplo, ahí diga, no, yo, por ejemplo, lo siento, tengo conocimiento, nos ha llegado, y esto no se puede solapar, hay que dar el voto para que la señora responda, eso está, está clarísimo, está, pero ahí, y allá, cada quien con cada cual, pero si está en estas vainas, ¿cómo se hace? En el caso Danubio, vendieron el puesto en la aduana a 30 millones, con pruebas, y Cherres, y Danilo Carrera, lo nombraron a lazo, y nada de nada, sí, hay cosas y casos, pero, qué te puedo decir, pero para enlodar, y ya enlodado, es difícil sacarlo, sacarte, o limpiarte, no se olvide, mis queridos pilluelos, que solamente por este mes, ya por ahí, creo que alguien compró, alguien está preguntando, solo por este mes, 0996522664, 0996522664, el show, de stand up, para Quito y Guayaquil, Guayaquil, sábado 27 de julio, Quito, sábado 3 de agosto, solo por este mes, el descuento, aproveche y compre, ya,